¿Qué es lo que decidí estudiar en el ISDI? Decidí estudiar en el ISDI porque entiendo que Internet es un territorio, es un ecosistema muy amplio y paradójicamente yo creo que a la hora de profundizar desde el punto de vista académico en nuestro país no hay todavía muchas instituciones de calidad. El ISDI desde luego me pareció la mejor de las opciones por trayectoria, por estructura y por conocimientos prácticos básicamente. Mi experiencia en el ISDI es desde luego que ha sido muy interesante porque hemos tenido la suerte de contar con profesores, por ejemplo, que son actores principales en lo que es el ecosistema digital, el ecosistema de Internet en nuestro país. Pero además del claustro de profesores, el contar con unos compañeros de un nivel tan alto que además te enriquecen las discusiones, los ejemplos y las conclusiones. La visión global que propone el DIBEX sirve para entender que los negocios ya no son on y off, de igual manera que dejó de importar hace mucho tiempo si eran manufacturados o salían de una línea de producción. Son negocios que persiguen todos lo mismo, que es diferenciación, volumen y beneficio. Un curso ejecutivo como el DIBEX creo que va más allá de lo que es un impulso profesional. Desde luego que supone una muy buena puesta a punto en lo que se refiere a conocimiento, pero supone igualmente una llamada de atención a nuevas formas de trabajar, a nuevas formas de pensar y nuevas formas de colaborar. El DIBEX te ayuda a entender las claves del entorno digital. Yo creo que colocándote en la mejor disposición de profundizar en aquellos aspectos que puedan ser importantes para el presente y también para el futuro de tu empresa o de tu negocio.